Por presentadores e invitados de este programa, son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Canal 6 de Col Cable no se hace responsable de tales comentarios. Canal 6 de Col Cable En nuestras manualidades. Por eso vamos a saludar a nuestra invitada el día de hoy. Vamos a saludar a Sandra Patricia Corredor, que está conmigo. Sandra, buenos días. Hola, Luzmira, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Sandra, vamos a trabajar una técnica muy bonita, una técnica nueva, ¿cierto? Que es importante para el día de hoy. Acá la tenemos para que ustedes la vean. Ya vamos a ver la lista de materiales y ella nos va a decir qué proyecto es, qué vamos a hacer el día de hoy con este proyecto maravilloso. Entonces, ahí tenemos los proyectos que se van a hacer. Se va a hacer en jabón y se va a hacer en vela también, para que ustedes miren que es un muy buen negocio para esta temporada navideña. Entonces, vamos a ver la lista de materiales que vamos a necesitar para que ustedes trabajen de la mano de nuestra invitada el día de hoy. Entonces, vamos a necesitar barra de jabón de baño, servilleta navideña y rebordeadores, pegante para servilleta, esmalte transparente. También vamos a necesitar el costurero, que ya sabemos que ahí a veces necesitamos que las tijeras, necesitamos de pronto un bisturí, todo esto lo vamos a necesitar también. Bueno, Sandra, explicamos un poquito de qué se trata esta técnica. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros hemos escuchado que se trabaja de copas o es trabajar con servilleta en madera, en tela, incluso también se trabaja, pero hoy lo vamos a trabajar en jabón de baño y en una vela. Entonces, en el jabón de baño se trabaja muy bonito y lo importante de este trabajo es que podemos darle uso a nuestro jabón. O sea, lo podemos utilizar normal. Lo podemos utilizar porque no se nos va a dañar nuestro trabajo. Entonces, como sabemos, lo que es de copas es servilleta. Entonces, hoy lo vamos a trabajar navideño, pero también se puede trabajar para ya lo normal de nuestra casa, ¿sí? Para decorar los baños. Entonces, puede ser otro tipo de servilleta, otro tipo de diseño en las servilletas. Pero específicamente hoy vamos a trabajar motivos navideños. Por la temporada. Por temporada, exacto. Perfecto. Entonces, vamos a utilizar, pues la esencia es nuestro jabón de baño, pero también por cuestión de tamaño y porque algunas veces los diseños de las servilletas son grandes, podemos trabajarlo en jabón de ropa siempre y cuando uno tenga un olor tan fuerte a jabón de ropa. Entonces, digamos que el jabón de ropa de bebé también lo podemos utilizar. El jabón de coco, que se viene... O el de bebé que tiene un aroma muy suavecito. Entonces, lo podemos utilizar según el diseño de la servilleta que nosotras querramos trabajar en este momento. Y para regalo espectacular, ¿no? Y para vender, porque la idea es que ustedes pueden hacer paqueticos, ¿cierto? Paqueticos, así como por lo menos yo tengo, Luzmila, que trabajamos la toalla de baño, que es muy fácil de conseguir, incluso la pequeñita, la de manos, es muy fácil. Y podemos hacer una bolsita muy bonita en tul y colocar un jabón o dos jabones según ustedes lo quieran organizar. Y para obsequiar, maravilloso. O también para obsequio puede ser una buena opción, pues para las amigas, no sé, ya ustedes miran. Pero es un trabajo muy bonito y que nos va a rendir también los materiales mucho porque con una servilleta podemos sacar más o menos unos seis, cuatro diseños según el diseño que tenga la servilleta. Ya les voy a mostrar algunas para que ustedes tengan idea. Entonces, pues manos a la obra y están muy pendientes entonces de cómo trabajar. Relativamente también es muy rápido el trabajo, entonces es una muy buena opción. Y es una muy buena oportunidad de negocio. A propósito, todas las personas que se comuniquen con nosotros al 329-708-89 van a participar por los tres jabones y un paquete de servilletas navideñas para que ustedes pues las apliquen y puedan empezar a hacer el negocio. Igual pueden utilizar cualquier tipo de servilleta. Nosotros acá en el programa les obsequiamos servilletas de Pro Disney. Esas también nos sirven para que ustedes las utilicen, las recorten, se puede para cualquier época, ¿cierto? Para cualquier época, sí. Lo que vamos a cambiar son diseños, digamos. Listo. Entonces, en este caso yo tengo como muestra, o bueno, uno de los obsequios van a ser los tres jabones, ¿cierto? Aquí tenemos figuras muy pequeñas navideñas que van cortadas por separado. Ya les voy a mostrar la servilleta que utilicé en este caso, que es esta. Entonces tienen, miren la cantidad de diseños de figuritas que nosotras podemos sacar para los diferentes jabones. O sea que podemos hacer varios. Varios. Seguimos con esta que es muy bonita ahora que están tan de moda los gatos. Entonces son una serie de gatos que están también con el regalito navideño. Voy a mostrarles la servilleta, es muy linda. Por acá la tenemos. Entonces, si vamos, por lo menos vamos a sacar de esta servilleta, gato por gato, entonces vamos a sacar 12 para 12 jabones. Imagínense. Nos va a alcanzar a salir para 12 jabones estos gaticos. Y con las hojitas podemos decorar, ¿cierto? También, sí. Con estas también se pueden decorar. Con estas entonces podemos decorar, si tenemos de pronto los baúles en maderita y todo eso, la vamos a trabajar. Aquí tengo una que son dos casitas y un pajarito. También son navideños. Está lindo también. Y les muestro también que nos va a rendir muchísimo la servilleta. Es esta la que se trabajó. Entonces podemos sacar las diferentes figuras que ustedes ya quieran plasmar en el diseño. O sea, que todas estas servilletas las conseguimos en el taller. Los jabones, todo lo que estamos utilizando. Sí, sí. Además la inversión es en este proyecto realmente que es económica porque diría que todo lo tenemos en la casa. De pronto pues la servilleta no, pero ya si de pronto ustedes están interesadas en tomar el curso. Se pueden comunicar conmigo, les doy todos los datos y ya lo único que tendrían que comprar sería la servilleta porque realmente lo que son los esmaltes los tenemos en casa. Los jabones también los tenemos en casa. Entonces anímense para este proyecto. Y los aprenden a elaborar para que los vendan muy bien. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Listo, sigamos. Bueno, Luzmila, entonces también les decía que vamos a trabajar una vela. Entonces al terno vamos a trabajar una vela y un jabón de baño. Entre más grandecito puedan conseguir el jabón, mucho mejor. Le voy a poner este para acá. Estos son los que ya están hechos para que ustedes pues tengan idea de qué es lo que se va a hacer el día de hoy. Por acá lejos sus herramientas de trabajo. Bueno, entonces para el jabón de baño les voy a mostrar la servilleta que voy a trabajar. Va a ser esta servilleta que tiene las flores de la poncetia, que la poncetia es la flor que predomina en los arreglos navideños, ¿cierto? Entonces aquí está la flor. Y yo ya he cortado una parte de ella, más o menos como tomando la medida de nuestro jabón. Entonces lo vamos a hacer simplemente con unas tijeras de buen fío. O de la vela, cualquiera de Luzmila. Sí, para la vela voy a trabajar una muy bonita, Luzmila. Y es esta que tiene como un zócalo. Sí. Tiene un zócalo muy bonito. Entonces vamos a trabajar el Papá Noel. Están lindas las servilletas, todo alusivo a la Navidad, pero ustedes las pueden hacer igual con cualquier servilleta. Entonces aquí ya hemos sacado la de la vela. Entonces, ¿qué es importante para nosotras con las servilletas? Las servilletas tienen dos telitas. Bueno, son tres telitas, que es la principal, la de diseño. Y tiene otras dos, que esas las vamos a retirar. Sin ningún problema. Vamos a retirar las dos. Se nos van a desprender fácilmente. Y nos quedan así las dos telas, las dos servilletas. Algo importante para trabajar la vela, y es que le vamos a dar una capa con acrílico o vinilo, le vamos a dar una capa blanca o blanco antiguo. ¿Para qué? Para que cuando nosotras vayamos a colocar la servilleta no se nos vaya a oscurecer. Perfecto. Mientras que en el jabón sí no vamos a hacer eso, porque como la textura es gruesa y el color ya es blanco, entonces no tenemos ningún tipo de problema. Sí, de pronto el jabón es rojo, como a veces viene el jabón de fresa o algo, toca aplicarle. Ahí en ese caso sí, entonces eso es importante. Sí, entonces ya, porque todavía se ve el kit de jabones de diferentes colores, entonces vamos a aplicarle la manito del vinilo blanco o blanco antiguo. El caso es aclarar un poco el fondo o la base de nuestro proyecto en el que vamos a trabajar. Bueno, otra cosa importante, pedíamos bisturí punta de lanza o un bisturí normal, porque todos los jabones generalmente tienen la marca, sí, la marca la tienen impresa o tallada en el jabón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy suavemente vamos a empezar a desgastar para que nos quede liso, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a hacer suave. Algo importante es que las manos o el espacio en donde estemos trabajando esté totalmente seco, incluso nuestras manos, ¿cierto? Porque como vamos a trabajar jabón, pues se nos puede ir derritiendo. Entonces, le hacemos aquí el barrido, donde tenía la marca. No vamos a desgastar tampoco mucho porque eso no es tan troquelado, digamos, tan profundo. Entonces la idea es quitar este... Únicamente como retirar las... Sí, para que cuando coloquemos nuestra servilleta no nos vayan a quedar esas onditas, porque se nos va a dañar nuestro trabajo. Perfecto. Entonces vamos haciendo aseo, digamos, en nuestro espacio de trabajo. Más por lo que es jabón. Y no vamos a contaminar nada. Les voy a recortar los números de contacto de Sandra Patricia Cérez. El teléfono es 305-700-1327. Ahí aparece en pantalla para que ustedes tomen nota. Pueden comunicar con ella a las personas que no tienen celular al 713-8317. Y yo voy a dejar que Sandra vaya listando los materiales siguientes para este paso del día de hoy. Y ya regresamos. Está súper fuerte eso. ¡Suscríbete! 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 De calle y de colección Máquinas a punto Turbo Racing Próximo sábado A partir de las 9 de la mañana Soñarás a toda velocidad Sueños A todo motor Colcable, canal 6 El canal de los motores Y de los fierros Te invitamos a la gran feria del gym Te ofrecemos una variedad en prenda de vestir Con una experiencia de más de 14 años En la comercialización De ropa para damas, caballeros y niños Destacando sus exclusivos diseños Y elegancia Nuestra marca Real Blue De la feria del gym Te ofrece ropa para toda la familia Ven, acércate a la gran feria del gym En la carrera octava, número 2639 Sur En el barrio 20 de Julio Y pregunta por nuestro sistema De abono y promociones Aceptamos todos los medios de pago Feria del gym Garantizamos la calidad de nuestras prendas En el 2018 llega a canal 6 Comunidad al día Un programa que estará más cerca De las problemáticas de su arte Estaremos acompañando sus actividades Y conoceremos las problemáticas Que tienen en su sector Denuncia Respuestas que buscaremos En este nuevo espacio Comunidad al día Comunidad al día Tartarines, globo flexia Y pintucaritas Desde un payaso Hasta un circo Hasta un circo Si no quieres salir de tu casa Con tan solo una llamada Solicita el show de Minutico O elige la temática que se adapte a su fiesta Minutico Show Cuenta con una gran experiencia En fiestas infantiles, ferias y fiestas Eventos nacionales e internacionales Minutico Show Risas, alegría y buen humor Comuníquese ya al 311-853-0797 O escríbanos a nuestro correo electrónico MinuticoShows ArrobaHotmail.com Y visítenos en nuestras redes sociales Bueno, acá tenemos, profe Este es un recordatorio ¿O qué podemos hacer con esto? Bueno, este es un recordatorio También puede ser una tarjeta navideña Si se dan cuenta Este trabajador es un marco láser muy bonito Y es un nacimiento, ¿cierto? Se ha trabajado con tela Aida En el contorno tiene un zig zag blanco muy bonito Entonces cuando les digo que podemos Trabajarlo como recordatorio O como tarjeta navideña Es porque en esta parte podemos escribir Con rebordeador plateado o dorado Si es para recordatorio Pues el nombre del bebé Para video shower, algo así Y si es para tarjeta navideña Entonces aquí podemos escribir El nombre de la familia Los apellidos de la familia Está muy bonito también Ustedes también lo pueden aprender a elaborar Con nuestra invitada Ya van a conseguir todos los materiales Para que ustedes elaboren este Y muchísimo más Porque de eso se trata De sacar nuevas técnicas Nuevos proyectos Para que ustedes se beneficien Buenos días ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días Aló, buenos días Sí, ¿con quién hablamos? Sí, ¿con quién hablamos? Aló Debe bajar todo el volumen Aló, buenos días Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Magaly Magaly, ¿cómo me le va? Muy bien, sí señora Aquí disfrutando Como siempre del programa Está muy bello Y el taller que está realizando La señora Y que ustedes lo pueden vender Miren, les damos ideas Uno puede decorar una vela Y un jabón Hace un paquetico Con un buen papel Transparente Que eso viene en varios colores Un buen moño Y nosotros lo vamos a poder Vender muy fácil ¿Tiene alguna pregunta Para nuestra invitada? Magaly Ya se inscribió Para que participe Por la máquina Y por las revistas De Col Revistas Que todos los días Nos dan Para que ustedes Sean los únicos Que se beneficie Bueno, muchísimas gracias Bueno, un abrazo Que estén muy bien Lo mismo Muchísimas gracias Que estén muy bien Bueno, gracias Bueno Bueno, Lumila Entonces ahora Vamos a pasar A trabajar ya Lo que es la servilleta En el jabón Y la Y en la vela Entonces vamos a utilizar Pegante para servilleta O para tela Que eso generalmente Lo tenemos Es lo mismo Es fácil de conseguir Sí, es fácil de conseguir No es un producto costoso Entonces ya tenemos Antes de todo Entonces preparamos Nuestras servilletas Medimos nuestras servilletas Entonces más o menos Les muestro Cómo nos puede salir La servilleta En este caso En nuestro jabón Por eso entre más grande El jabón Entonces es mucho mejor Entonces vamos a aplicar Con un pincel Vamos a empezar A traspasar El pegante Al jabón Cierto Esto se nos va a secar Entonces no tenemos Problema de que Nos vayan a quedar Así digamos Manchadito Entonces ¿Cuál es la idea? Trabajar medio jabón Si se dan cuenta Los jabones de baño Tienen como una división Cierto Entonces vamos a trabajar Esa pequeña Esa división que tenemos Vamos a colocar La servilleta Y como es un espacio pequeño Vamos a empezar A sentar nosotras Con el dedo Muy suavemente Dando toquecitos Entonces se va Se va pegando Nuestra servilleta Le vamos haciendo La presión Es una técnica Muy bonita Y yo no nos había visto Así realmente Hasta ahora Veo este proyecto Que nos trajo Nuestra invitada Sandra Patricia Celis El día de hoy Para que ustedes Se comuniquen con ella Ahí aparecen los números En pantalla Si tiene celular Se puede comunicar Al 305-713-27 O si tiene fijo Se puede comunicar Al 713-83-17 Ella está por Ciudad Montes Entonces queda muy central Para todas las personas Tanto las del norte Las del sur, oriente, occidente Pueden llegar a participar De las clases Y por whatsapp También nos podemos comunicar De pronto que no tengan minutos O me pueden hacer Una llamada perdida Yo se las devuelvo Entonces no hay ninguna excusa Bueno, cuando ya hemos colocado Nuestra servilleta Entonces vamos a empezar A aplicar el pegante Por encima Por encima de la servilleta Para asegurarla Para asegurarla Para darle también Una tonalidad Un poco de brillo Con mucho cuidado No vamos a romper Nuestra servilleta Aunque aquí estoy Utilizando un pincel chino Pero es un pincel chino De cerdas suaves Es un pincel plano Que estoy trabajando acá Y generalmente Cuando nosotras Trabajamos de copage Los pinceles ya Como que quedan Quedan dañados Entonces Les recomiendo No ir a utilizar Un pincel fino Porque realmente Ya nos va Se nos van a dañar Las cerdas de las cerdas De este pincel Igual los chinos También hay unos suaves Que se pueden utilizar Sí Y son económicos Entonces Lo vamos a utilizar Entonces aquí Hago un barrido Bien suave Sí Pero bien en toda Toda la Toda la servilleta Entonces vamos a dejarlo Aquí Que se nos vaya secando Bien los contornos Asentarlo muy bien Y vamos a empezar Entonces vamos a dejarlo acá De pronto con las luces Se nos acelere un poco El secado Y vamos a trabajar La vela Entonces Acuérdense Que inicialmente Habíamos aplicado Una base de acrílico O de vinilo Para que podamos Colocar nuestra vela En nuestra servilleta Y no se nos vaya a oscurecer Algo importante De esta servilleta Como les mostraba Es que tiene un zócalo ¿Cierto? Entonces vamos a respetarlo Para que Se nos vea muy bonito En la vela Entonces más o menos La idea es que Nos va a quedar algo así Entonces también Vamos a Aquí como ya Es una servilleta más grande Vamos a coger El centro Digamos Vamos a empezar a idear Nosotras como el centro ¿Cierto? En sí La vamos a enrollar Toda Toda la Toda la vela Recuerden que las velas No son costosas Entonces por lo menos Una idea es que Pueden comprar Una más grande Y una más pequeña Y esta que tenemos aquí Y nos va Podemos trabajar Buscar una servilleta En donde Encontremos el nacimiento Con los reyes magos Y todo esto Y vamos a poder trabajar Un tríctico Entonces donde ya colocamos Vamos a Plasmar aquí Nuestra servilleta Vamos a ponerla aquí Sobre esta base Y vamos a colocarla De tal manera Que ya la vamos A fijar Y así vamos a poder Trabajar Los otros Los otros lados Que ya tenemos Igual esta servilleta Está en figuras Grandes también Para navidad Si ustedes Si no las quieren Recortar La pueden colocar Completas ¿Cierto? Claro Sí, sí O sea la idea Es buscar espacios Grandes Para poderla Para poderla Trabajar ¿Esta vela va a ser Decoración o la podemos Prender también? También la vamos A dejar Para que sirva ¿Sí? Porque ahí Digamos que hay Un pequeño truco Para que todo lo que es Endecopax Lo podamos utilizar Y venderla Porque la idea es esa Que ustedes las elaboren Para que las vendan Generen esos ingresos Adicionales Que tanto necesitamos Y podemos invertir ¿No? Se hace y vuelve Y se invierte Son trabajos sencillos Fáciles de hacer La materia prima Lo podemos conseguir En cualquier lugar Entonces anímesen Y podemos arrancar De pronto Con una acción Más Para una entradita Económica En nuestros hogares Saludos para Herminia Torres Dice buenos días Saludos desde Magangue Bolívar Un abrazo grande Para ella Carolina Pérez López Que bonito Estar nuevamente Admirando y aprendiendo Nuevos proyectos Mari Díaz Buenos días Desde San Gil Abrazos para ella También Beatriz Elena Osorio Buenos días Marisol Aranda Rojas Y ya de Morales Medina También nos está Viendo Yadi también trabaja Muy bonito Todo lo que tiene que ver Con reciclaje Acá la estamos esperando Que venga a enseñarnos Ahorita para El día de las velitas Los faroles Entonces Ahí A Yadi Morales La invito Para que venga A nuestro programa Y nos enseñe Todas esas cosas Tan bonitas Que ella hace Con reciclaje Que no solamente Estamos cuidando Nuestra naturaleza Sino Estamos invirtiendo En algo muy económico Porque estamos Reutilizando botellas Esas botellas De gaseosa Grandes Guárdenlas Y verá Todo lo que ustedes Van a poder hacer Con esas botellas Tan bonitas Listo Aquí estoy Entonces Yo ya cerré Ya cerré Nuestra servilleta O sea Ya envolví Toda nuestra velita Entonces Estoy haciendo Lo mismo Que hice Con el jabón Que es aplicar El pegante En toda la servilleta Se la voy a dejar Profe Que usted siga Aplicando Ahí el pegante En la servilleta Nosotros hacemos Una pequeña pausa Acá Nuestro programa Casa Bella TV Y ya regresamos Con el siguiente paso Del día de hoy ¡Gracias! Minutico Chows Les invita A ser parte De nuestra diversión Contamos con servicio De magia Payasos Personajes Disney Malabares Títeres Saltarines Globoflexia Y pintucaritas Desde un payaso Hasta un circo Si no quieres salir De tu casa Con tan solo Una llamada Solicita El Chow de Minutico O elige La temática Que se adapte A su fiesta Minutico Chows Cuenta Con una gran experiencia En fiestas infantiles Ferias y fiestas Eventos nacionales E internacionales Minutico Chows Risas Alegría Y buen humor Comuníquese ya Al 311-853-0797 O escríbanos A nuestro correo electrónico Minutico Chows Arroba Hotmail Punto com Y visítenos En nuestras redes sociales Bienvenidos a todos los En las redes sociales En las redes sociales Gracias por ver el video. Muy pronto, Clasificados Canal 6, el espacio que tú estás buscando. Mundo del Deporte, solo aquí en Canal 6. Bueno, nosotros seguimos acá trabajando este proyecto. Les voy a mostrar acá de qué se trata para que ustedes elaboren estos lindos jabones. Los puedan vender, las velas también las pueden decorar y hacer paquetes. Y como les digo, venderlos. Ahí hay varios diseños. Este está precioso, profe. Y acá podemos utilizar todos los pedacitos pequeñitos que tenemos. Mire, acá los vemos. Claro, podemos darle utilidad. Y venderlos muy bien. O para regalo. Mire que muchas veces nosotros no tenemos el dinero suficiente para hacer un regalo costoso. Podemos hacer estos regalos, estos proyectos, obsequiarlos y vamos a quedar muy bien. Es un proyecto muy bonito. Entonces, por acá los dejo para que ustedes sigan trabajando de la mano de nuestra invitada el día de hoy. Recuerde que estos tres jabones y las servilletas el obsequio para uno de ustedes el día de hoy. Bueno, yo les contaba también que podemos conseguir servilletas que no sean de diseño navideño. Entonces, por lo menos tengo esta, que es una flor muy bonita. Entonces, en ese caso, para el jabón podemos utilizar estas dos flores pequeñas y podemos hacerle los ramilletes con las hojitas. Entonces, es de cortar muy preciso y poderle dar la utilidad. Ya la flor grande la podemos utilizar en un cofre en madera. Y vamos a trabajarlo de la misma forma como yo lo estoy trabajando. O sea, no les dé miedo de pronto innovar en esto porque no es mucho la inversión. Entonces, sí, anímese. O sea, la misma técnica que se está aplicando hoy, ustedes la pueden aplicar a madera, la pueden aplicar a las velas, a los jabones. ¿Sobre qué otras superficies puedo utilizar yo esta técnica? El de copas, incluso también se puede trabajar sobre tela. ¿En tela? Sobre tela y se aísla también muy bonito. Igual como les voy a enseñar acá, para que prueben en las cenefas de las toallas y todo eso se puede trabajar. Listo, profe. Entonces, ya tenemos ahí el proyecto. ¿Ya secó? Ya, más o menos, ya podemos empezar a trabajarlo para el otro paso. Entonces, pedíamos esmalte de uñas. Y el esmalte de uñas es el secreto que le vamos a aplicar para que nuestro proyecto en sí, el jabón, lo podamos utilizar. Entonces, se nos va a ir gastando el jabón por la parte de atrás, que no lo hay, recuerden que no lo aislamos. Sí. Solamente lo aislamos de la mitad hacia adentro, así encima. Esto sí nos va a dar utilidad del jabón normal. O sea, que ahí no tenemos por qué no utilizarlo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Entonces, tengo esmalte en dorado. Entonces, podemos trabajar con rebordeador o con esmalte. Entonces, la ventaja del esmalte es que nosotras, que nos va a secar mucho más fácilmente. Y el pincel, digamos, que trae es fácil de trabajar. Entonces, aquí tiene, en el centro de la poncetia tiene como unos punticos, entonces, se los vamos a resaltar con dorado. Entonces, vamos colocando. Si ustedes quieren, entonces, vamos a hacer el barrido de las hojitas, como para que nos sobresalgan un poco más. O sea, vamos a ir haciendo los trazos de nuestra... Como si estuviéramos aplicando un bordeador, ¿cierto? Rebordeador, sí. Entonces, como es una figura pequeña, algunas veces los rebordeadores, las boquillas son muy gruesas, ¿cierto? Y no nos alcanza. Y no nos alcanza. Entonces, ¿qué pretendemos con el esmalte? Que sea más suave, más fácil trabajarlo nosotras. Entonces, prácticamente es un bordado líquido, pero con servilleta y con jabón. Perfecto. Y vamos haciéndole aquí los pétalos. Entonces, voy a trabajar tanto el dorado como el plateado, porque tenemos una flor blanca también, una poncetia blanca. Entonces, ese blanco lo vamos a trabajar con dorado para que nos dé un contraste. Para que siga siendo navideño, exacto. Listo. Yo quiero invitarlos a ustedes, a todas las televidentes, las personas que nos están viendo a través de la internet, los que nos están viendo a través de Facebook Live, a que se inscriban para que participen por la máquina de coser, brother. Poder esta máquina de coser es cortesía de máquinas y confección A y G. Para que ustedes, ese es el santo y seña que deben enviar. Los que nos están viendo por internet o por Facebook Live, dicen, yo quiero participar por la máquina de coser, cortesía de máquinas y confecciones A y G. El teléfono es 322, para que ustedes se graben este número, 322-311-8661 y 713-1847. Estos números de teléfono ustedes deben llamar, averiguar por las máquinas qué promociones tienen, porque ellos manejan como más de 80 referencias diferentes en todo lo que tiene que ver con fileteadoras, máquinas de coser. Ellos están ubicados en la alquería, en la calle 43 Sur, número 5305. Les recuerdo el teléfono, 322-311-8661 y 713-1847. Se inscriben y se van a llevar más o menos, creo que la vamos a estar entregando del 15 en adelante. Les damos la fecha para que ustedes participen por esta máquina. Las personas que llaman y se inscriben y si usted nos está viendo, pues nos puede enviar los datos y van a participar por esta máquina de coser. Bueno, pero que ahí la dejé que adelantar un poquito. Mire lo bonito que queda, parece que fuera rebordeador, ¿no? Exacto, sí, entonces, y no, y que se nos seca mucho más rápido que un rebordeador de unidad. Entonces aquí les voy a mostrar cómo nos queda, cómo nos queda nuestra, nuestra poncetia. Después de ser un color plano, les voy a mostrar cómo era nuestra poncetia. Entonces realza un poquito más, por acá que se nos hizo la poncetia. Acá la tenemos. Ahí está. Aquí la tenemos, entonces, simplemente era la poncetia en diseño, mire, pero nosotras le realzamos toda la silueta y queda un poquito más brillante. Vamos a hacer lo mismo con esta flor blanca, no se alcanza a ver mucho, pero entonces voy a aplicarle el rebordeador, no, el esmalte plateado para que se den cuenta cómo vamos a ir sobresaliendo, o hacer que se sobresalgan nuestras diferentes figuras. Entonces también en el centro vamos a ponerle punticos plateados y vamos a demarcar toda la flor. los pétalos para que se nos vean. Los pétalos para que sobresalga esta flor. Entonces el esmalte lo que va a hacer es que nos va a aislar la flor, digamos, la flor y toda la servilleta para que nosotros le podamos dar la utilidad a nuestro jabón. Aunque pues la verdad, yo digo que es más de decoración, porque daría a pesar de pronto dañar todo nuestro trabajo. Y eso le pasa a uno en alguna oportunidad. Hace muchos años me regalaron una vela llena de grano y eso, y yo la prendí, y eso no era para aprender, eso era para decorar. Entonces a veces nosotros cometemos esos pequeños errores. Saludos para Ana Rosa Ávila, Sonia Hernández, dice bonito programa, está hermoso ese proyecto, me encanta, gracias por compartir. La idea es que ustedes aprendan todo lo que los profesores nos enseñan. La profe trabaja muñequería navideña, trabaja sandalias profe, unas sandalias hermosísimas bordadas con pedrería para que ustedes se comuniquen con ellas. Siempre que vienen pues nos traen proyectos sencillos para que ustedes los elaboren, pero la idea es que participen de todo lo que nos traen acá. Saludos para Maribel Agudelo, buenos días. Marta María Rivera Oliveros, dice buenos días, hermoso proyecto. Más adelante estamos enviando saludos a todos nuestros televidentes y los que nos están viendo a través de las redes sociales. Ahí ya se nota, si ve que ya se ve. Ahí ya se va notando. Entonces yo estoy trabajando aquí este borde, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a darle, o sea, estos son como ideas que van saliendo la verdad, porque no es un estilo que yo diga, bueno, aquí vamos a, tenemos que decorar esto y esto no. Es simplemente estamos dando ideas y ustedes van sacando, digamos, todo su, todo su, su creatividad y su imaginación lo van plasmando en esto. También, bueno, les quería contar que si quieren ver más proyectos, más trabajos de los que yo realizo, pueden ver en su página en Facebook, pueden buscar como arte, manualidades y decoración y ahí van a ver los diferentes proyectos, diferentes técnicas que se trabajan para todo el año, no solamente navideños, sino durante todo el año estamos pendientes de sacar nuevos proyectos, nuevas técnicas. Sí, porque a veces dicen que se inicia muy temprano la Navidad, pero la mayoría de profesores desde enero ya están trabajando todo lo que tiene que ver con la temporada navideña. ¿Por qué lo hacen? Porque a veces dejamos todo como buenos colombianos, todo para última hora, ¿no? Y también por, yo recomiendo mucho empezar, bueno, a tiempo realmente es por costos de materiales. Sí, que están más económicos, porque después ya les suben y entonces todo va a salir un poquito más costoso. Se nos incrementan más los gastos, entonces sí, y no, y trabajar con tiempo para poder realizar buenos proyectos, porque todo esto es de mucha paciencia, Luzmila. Entonces no vamos a pretender que en 15 días hagamos todo lo de Navidad, porque no nos va a quedar bien. Entonces aquí ya apliqué y si se dan cuenta ya realza mucho más todo nuestro proyecto. Apliqué dorado y apliqué plateado también en este borde, como para hacerle una pequeña camita. Y ahora el paso a seguir es el esmalte transparente, que digamos que es la esencia de esto y lo mágico de nuestro proyecto. ¿Como para sellarlo, profe, me imagino? Para sellarlo, exacto, y para darle también el brillo. Entonces vamos a trabajar el esmalte, vamos, si se dan cuenta, yo ya aquí lo estoy aplicando y no se me corre el esmalte dorado ni plateado. Si estuviéramos trabajando con rebordeadores, tendríamos que esperar mucho más tiempo a que se nos seque. Entonces ustedes pueden estar elaborando un jabón, bueno, en una hora lo están sacando adelante el proyecto. Entonces es muy fácil, muy rápido. Profe, me imagino que esta técnica en el jabón de coco el grande que venden en el blanco debe quedar espectacular. Muy lindo. Muy bonito. Muy, muy lindo porque ahorita hay diseños de, unos diseños espectaculares de servilleta. Entonces, pero generalmente vienen en diseños grandes, Luz Mila. Sí. Entonces, pues la idea es poder aprovechar todo el diseño y poderlo trabajar. Así que ustedes a comunicarse con la profe para que aprendan a elaborar este y muchísimos proyectos más. El teléfono de la profe, ahí aparece, ahí está lo que es el correo para que ustedes entren y vean todo lo que tiene que ver con ella. Ella trabaja muchísimas técnicas para que ustedes se antojen por la que más les gusta. Todavía están a tiempo de tomar estas clases. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casabella TV y ya llegamos con la parte final de este proyecto tan bonito para que ustedes se animen, participen de las clases y pues a vender que es lo más importante. Hola a todos. No se pierdan Impacto Deportivo todos los sábados a partir de las 12 del día. Con la mejor información del deporte nacional e internacional. Estaremos hablando de los principales eventos y acontecimientos del mundo del deporte, solo aquí en Canal 6. Atención amiguitos, ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, al clarito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Con el cable televisión Canal 6, aquí Minutico Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! Soy el doctor Alberto Muñoz Jara, soy médico cirujano de la Universidad Nacional. En nuestro centro médico brindamos una atención profesional, personalizada y humana. Practico el tratamiento de varices sin cirugía, con escleroespuma y con medicinas alternativas, con excelentes resultados. Las venas desaparecen y nunca vuelven a salir. También trato problemas de úlceras varicosas, tromboflevitis y otras patologías vasculares de miembros inferiores. Además, trato todo tipo de enfermedades con terapia neural y con homeopatía principalmente. En la unidad médica UNAM hacemos tratamientos faciales de acné, manchas, hidratación, limpieza profunda y rejuvenecimiento facial. Llámenos y aparte su cita. Con gusto lo atenderemos. Un saludo para ustedes y lo hago con mucho esmero, de parte del Siete Almuerzos y de acá del Chicanero. Entonces, ¿qué papá? Les habla el chicanero de Genocueva Quindío, un tipo que tiene mucha, mucha plata, pero mentiroso si no soy. Oiga, con decirle que estoy en los estudios de Colcable Televisión, Canal 6, para invitarlos al magazine de Bienvenida a la Mañana de 8 a 10. O síganos en las redes sociales o contáctame al 322-255-8923. ¿Sí o no, papá? Hola, mis amigos, ¿cómo se topa? Les habla su gran amigo y comediante El Siete Almuerzos, invitándolos a que conozcan más de nuestro show Reviviendo el Folclor Colombiano. Show cómico musical. Contáctenos al 320-808-1712 para hacer reuniones empresariales, familiares. No se les olvide, 320-808-1712. Bueno, ahí tenemos la revista que Col Revista se está obsequiando para uno de nuestros televidentes. Si usted no la tiene aún, se puede comunicar con nosotros y participa por la revista número 14, tanto las personas que están a través de Facebook Live, de Internet y los que nos llaman con revistas. Quedan en la calle 53, número 1553. También están en la Alquería, en la carrera 52C, número 4210 Sur. Y el teléfono es 321-421-0449. Y aquí estamos viendo la máquina para que ustedes se comuniquen, se inscriban. La vamos a entregar más o menos, creo que es como el 16-17 de diciembre. Esta máquina es cortesía de Máquinas y Confección AG. Ellos están ubicados en la calle 43 Sur, número 5305 en la Alquería. Los teléfonos se los va a recordar. 322-311-8661 y 713-1847. Para que averigüen ustedes por todas las máquinas que tienen en promoción. Hay de todos los precios. Así que no se asusten, si no tienen para una bien costosa, también la puede adquirir a precios muy cómodos. Bueno, hablemos del recordatorio. Es una muestra que nos trajo, pero esto viene muchísimo más, ¿no? Sí, Luzmila. Entonces, este recordatorio está trabajado en un marco de láser, recortado en láser. Tiene en su fondo tela AIDA, que es una tela muy resistente. Y un millaré blanco, sencillo, pero muy bonito. Y lo principal es el nacimiento. Entonces, trae María, José, el niño Dios, un burrito, una oveja y el ángel, que es lo principal. Sirve como tarjeta, ¿cierto? Lo podemos utilizar como tarjeta navideña o como recordatorio. Y en este espacio que ven ustedes acá, podemos colocar el nombre del niño. Digamos, si es para un shower, podemos colocar el nombre del niño, en fin, el evento que se haya hecho. O como tarjeta navideña, en este espacio con rebordeador, podemos colocar el apellido de la familia. Está muy bonito para que ustedes también elaboren esas tarjetas. Están a tiempo de venderlas, porque es que si nosotros nos quedamos esperando que nos llegue una tarjeta, elaboremos nosotros estas tarjetas y las vamos a empezar a ofrecer para que nos compren los amigos, los vecinos, todos van a querer utilizar esta tarjeta. No solamente los jabones, las velas, sino que ahí ustedes hacen un negocio redondo. Incluso, ¿sabe para qué se está trabajando mucho este proyecto, Luzmila? Para lo que son las novenas, como recordatorio para las novenas, entonces es una buena opción de verdad. Y ya vienen primeras comuniones, matrimonios, también hacen bautizos, todo esto lo pueden utilizar ustedes para que las vendan. Ahí ya casi se nos seca la vela, ¿no? Entonces, la vela sí se nos demora un poco en secar, más o menos una hora ya le estamos dando ya como la textura para poderlo trabajar. Pero con todo y eso vamos aquí a rebordear algunas partes con el esmalte para que ustedes se den cuenta. Entonces, aquí Papá Noel tiene un libro en sus manos, entonces vamos a hacerle las solapas con el esmalte dorado para que resalte. Vamos a hacerle también la base del vestido de Papá Noel, que está en este espacio. Entonces lo podemos resaltar con dorado. Y pues la idea es que cuando vayamos a prender la vela, ¿cierto? Nos resalte más con la luz estas tonalidades que les estamos dando a nosotros. Entonces, le aplicamos en el vestido. Lo importante, lo bueno de estos esmaltes es que la brocha es muy suavecita, entonces no se nos van a romper las servilletas ni nada. Por lo menos aquí todavía la estoy trabajando mojada la servilleta y no tengo ningún tipo de problema. Y me apoyo en el pabilo de la vela para poderla trabajar, ¿cierto? Profe, si quisiera aplicarle escarcha a estos proyectos, ¿se puede aplicar antes de que seque la servilleta o no? Sí, sí, la podemos porque entonces como todavía tiene pegante de la servilleta, se va pegando mucho más. El polvo murano lo podemos trabajar muy bonito en esto. Vamos a realzar entonces también con dorado el zócalo de la vela. Tiene como una serie de montañitas, entonces vamos a hacerle lo que es la silueta. Importante dejarlo secar más o menos una hora, que ustedes vean que ya está seca la servilleta, el pegante de la servilleta para poderlo trabajar. Porque si uno lo coge así se le pueden quedar los dedos pegados así. Y se nos puede romper la servilleta. Pero aquí pues le estamos trabajando para que más o menos ustedes tengan una idea. Aquí entonces el zócalo tiene un arbolito, entonces vamos a darle algún tipo de tonalidad. En dorado. Entonces por lo menos si vamos a trabajar diseño de muñeco de nieve, que generalmente son tonos azules, digamos como esta me permite, Luzmila. Les muestro a ustedes, vamos a trabajar, entonces el fondo aquí es azul, ¿cierto? Entonces cuando nosotros trabajamos azul, vamos a trabajar, lo vamos a contrastar con color plateado. Para que resalte más. Para que resalte más. Entonces todo lo que son muñecos de nieve, diseños así, lo vamos a trabajar es con plateado. Pero en este caso el rojo, rojos y verdes, sí lo vamos a trabajar con color dorado. Profe, cuando se trabaja, digamos, con ejemplo acá al reno, nosotros le podemos resaltar con pintura, digamos, los colores más al reno, si quisiéramos. Sí, claro, podemos. Al rojo, al café. La idea es que, y que trabajemos con esmaltes, con esmaltes para poder, para que sean más precisos los trazos. Vuelvo y repito, por lo que son figuras pequeñas. Ya si es una vela muy grande, de pronto se puede aplicar con el rebordador también, ¿no? Sí, y dejarlo secar bien, sí. Entonces aquí vamos, ya hemos colocado suficiente dorado. Vamos a probar entonces con plateado que le pudiéramos trabajar nosotros también. Cuando es una vela grande, profe, ¿con qué lo puedo proteger? ¿Con laca o qué le puedo aplicar ahí? A lo último le podemos aplicar laca brillante. Para protegerlo. Sí, y para poderle dar uso. Entonces vamos a aplicarle aquí plateado a la silla del Papá Noel, aquí donde descansan los brazos. Vamos a aplicarle el dorado. Saludos para Diana Marcela Rodríguez Niño. Dice, muy buenos días. Aquí, como siempre, Fiel Televidente. Ustedes, un lindo proyecto. Muchísimas gracias. La idea es que ustedes aprendan todas estas cosas tan bonitas. Elsa Yonina también nos dice qué bella idea. Son ideas que se les dan para que ustedes las apliquen. Luyané Pimiento Martínez dice, hola, señora Luz Mila. Buenos días, hermoso proyecto. Gracias para el canal. Y a ustedes por este hermoso programa y los tutoriales que siempre se pasan acá en nuestro programa. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, señora, ¿con quién hablamos? Con Ligia Cárdenas. Alicia, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora. Alicia. Encantada con todos sus proyectos. Muy hermosos, todo lo que nos enseñan. Y son ideas para que ustedes las pongan en práctica. Porque es que a veces solo muñecos también nos dicen por qué tanto muñeco, por qué no nos llevan otras cosas, pues acá complacemos a todos. ¿Tiene alguna pregunta para nuestra invitada? Sí, señora, es que sí, se puede con cualquier jabón. Sí, o sea, la idea es buscar un jabón que tenga una superficie grandecita y que además tenga un olor muy rico. Porque pues yo decía el jabón para ropa, que son jabones grandes, pero entonces la idea es que lo busquemos blanco y que también tenga un aroma muy rico, porque pues por lo menos en el azul de ropa tiene un olor muy fuerte. Sí, ese huele bastante. Entonces la idea es que también nos quede algo muy cute, ¿cierto? Muy delicado. Pero sí, con jabón de ropa sí podemos. Me encanta este proyecto. Alicia, ¿ya se inscribió por la máquina y por las revistas? No, señora, no me inscrito. ¿Le tomaron los datos ahorita, los datos? Sí, señora. Ah, entonces ahí ya está inscrita. Cuando ustedes dejan los datos, ya la llaman. Ah, no, no me pidieron datos, me pidieron el número de contacto nomás. Ah, entonces ahorita le toman el número de contacto, ya sabemos ahí porque si se la ganan, toca llamar. Entonces muchas veces no tenemos nosotros ni idea de qué ciudad nos llaman o de qué ciudad nos escriben. Entonces es importante que dejen esos datos. Bueno, señorita, muchas gracias, señorita Lumila. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Un buen día. Bueno, gracias. Entonces, Lumila, aquí apliqué entonces el esmalte. Lo lindo que quedó, le resalta, parece que quedará como en relieve. Como en relieve. El jabón aquí ya lo podemos tocar, Lumila, ya está completamente seco. Mire lo rápido que se seca el esmalte, entonces es una ventaja. Por eso le digo que podemos en una hora, si nosotras ya tenemos lista lo que son servilletas y eso, podemos trabajar por lo menos una media docena en una hora. Eso es súper rápido. Y las podemos, lo que yo siempre les digo, ofrezcan, golpeen puertas porque es que no nos van a ir a decir a la casa, venga usted vende los jabones, nos tocas a nosotros. Entonces, podemos ofrecerle a las misceláneas, en los almacenes grandes, también los compran. Entonces, el negocio está ahí, de que ustedes golpen puertas para que nos puedan comprar estos proyectos. Profe, se nos acabó, le vamos a prender acá la velita. ¿La puedo prender? Claro, sí, Lumila. Para que ustedes vean cómo nos queda de bonita nuestra velita, ya, ya, y ahí la tenemos. Profe, se acabó el tiempo, muchísimas gracias. A usted, Lumila. Las espero en una próxima oportunidad. Gracias. Porque siempre que viene nos trae cosas bonitas, novedosas y fáciles de elaborar para nuestros televidentes. Y para una próxima ocasión, claro que estaré aquí muy contenta. Bueno, muchísimas gracias con ustedes. Nos vemos mañana. Vamos a trabajar FOMI para que ustedes tengan todo ese FOMI listo. Vamos a hacer un proyecto navideño espectacular para que lo hagan de la mano de nuestra invitada. Que tengan un feliz resto de día. Que vayan a tomar las clases y a elaborar este proyecto tan bonito. Chao. 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 Gracias por ver el video.